muy buenas chicos bienvenidos de nuevo al canal estamos en un nuevo vídeo de zombies y estamos con javier muy buenas javier buenas tardes compañeros bueno un dato curioso sabes que hoy es el día mundial de los videojuegos tío sí tío te lo digo yo que lo sé que soy un sabio ya lo sabes tú de mí sólo se va a aprender de mí sólo se va a aprender y bueno pues vamos a darle calle a un mapita que ha visto que tío macho como nos ha apoyado la gente del canal nos lo pasamos bien no lo pasamos más muy bien muy bien y lo mejor está por llegar ya verás bueno chicos como digo siempre espero que estéis bien y si no mucho ánimo ánimo para todos y fuerza y para ti el primero javier gracias por aguantarme bueno pues eso vamos a entretener a esta gente ya son algunos años no bueno javier ya ves tenemos un mapita guapo ya verás un poquito relajado pero está bien está bien está bien está bastante bien esa malita pared un poca broma ojo caja ya aquí muy bien como tenemos como un poco de gravedad así en la verdad es que es raro tío porque salta mucho y bueno pues de momento dos respawn y creo que tenemos que ir abriendo los muros esto ojo mira mira ojo poca broma ojo aquí mira javier también poca broma ojo una pieza vale 1500 abrir tío para que aguantamos un par de ronda para te ver mira 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 si no mira mira te agachas dos veces te tiras y tal y te da un buen arma pero de mierda que me ha dado la face 7 para hacer puntales pues nada javier ya has visto hacemos puntitos ir abriendo y bueno aquí hay una especie de tp también ojo la galil hay que pegarle un fuerte tiro y la galil la galil como me jugó al tipo de hija bien rojo que iba rojo que te lo cojo hola es lo que necesitábamos es lo que necesitábamos es lo que necesitábamos que bueno me ves saltar no mira aquí a la fuego voy oh dios que mira mira donde estoy vaya brinco ojo ojo poca broma eh y aquí pues seguro que también nos seremos como de unos superglis vale y no te quemas que no que suelto tiene que suelto tiene bueno yo necesito una armita Javier para ir tranquilo vale te quiero decir que con eso tienes Javier tu que no va mal la face 7 todavía pero es lo que te digo la face 7 va de puta madre encima luego cuando lo mejoras es doble no no te la da duales o te la pones simple pero antes te la soy que poner duales mira 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 todo como esta la caja eh bueno honey boyer me vale me vale bueno pues entonces tenemos que activar la esteticidad no que suerte tienes eh yo creo que aguantas no que si va a voler el dedo apretar aquí al botón no mira la pistolilla hermano ha reventado la pistolilla no bueno Javier yo creo que deberíamos abrir no o algo de eso tu que eres rico y tienes lebre ojo como saltan mira el murito se ha abierto LOL vale ya veo como va esto me esta gustando lo que veo no pasa eso Javier ya veo como va esto ya veo como va esto ya veo como va esto salen por todos lados tambien eh aquí te quedas pillado tu mira lo que tiene papa como te gusta eh ojo que suena ojo 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 poca broma Javier ojo bruto aquí abajo lo tengo ya me han pillado guau tío que guarro eso eh se me han vuelto como 14 zombies eh ojo bruto está ahí está ahí brutocido ojo bruto Tienes que ir más lejos, eh, o matarlo a todos. ¡Ojo! ¿Cuánto es muerto que sí es tuyo? Aquí están pasando cosas muy raras, eh. Joder, Javier, aquí te mueres. Pero David, tío. Sí, 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 sí. Vamos a tener suerte. Sí, sí, ya lo sé, vamos a tener suerte. Está todo controlado, Javier, hombre. Vive. Levántate y anda, Lázaro. Bueno, a ver qué ha pasado con el Brutus, tío. No me jodas que está bugueado, tío. Ahí, el Brutus estaba. Sí, sí, yo lo he visto y ha explotado, ha hecho ¡PUM! Igual que un globo. Lo mejor es que la ha bugueado. Joder, ¿qué pasa ahí? No sé, de repente ha entrado y se ha empezado a bailar en el sur, ¿no? Bueno, compañero, ¿qué ha pasado? Que te han zumbado la pandereta, ¿no? No, que me he parado a matarle eso, eh. Eh, abro, ¿vale? Tres mil. Lo tengo. Y lo... ¡Ah, bueno! A otra puertecita y para arriba, Javier. Ojo, tenemos aquí... ¿Qué tenemos aquí? Pero bueno. De correr... Otra puerta... Vale, no hay más abajo. Vale, vamos a hacerlo bien, ¿no? Vamos a disfrutar, Javier. Venga, puntitos aquí. ¡Puntitos, Javier! Porque... Bueno, pues ya veis, chicos. ¿Qué hay que hacer? Pues ir abriendo puertas, vamos subiendo y me imagino que... Antes o después habrá un final del mapa o alguna historia. O algo parecido, ¿verdad? Me he quedado pillado ahí con el carro, tío. Vale, el Brutus ha salido en la ronda anterior, ¿no? Yo diría que en la 4, ¿verdad? Vaya, no me acuerdo en qué ronda ha sido. Bueno, vale, vale. No me acuerdo en qué ronda ha sido, pero sí, más o menos. No hemos visto ninguna otra pieza... No. Nada. Hay una botella aquí de whisky tira en el suelo. Yo estoy aquí donde estabas tú antes, no pasa nada, ¿no? Vale, tío. Estaba aquí una pieza de escudo aquí arriba, ¿eh? Ah, tenemos escudo también. Vale, vale, o sea que completito. Hasta aquí tengo un TP, ya te digo, no sé. Por lo menos en el suelo no se parece. Cabul no lo quiero ni para nada. Esto ya es más interesante. He abierto otro peldaño. 800, Javier. Vale, coge otra pieza de la luz. Vale. Voy a hacer otra tiradita de caja. ¡Claro que sí! Speedcola. Eh, la SPAS, Javier. Ojo. La que tú querías para... Eh, sí, sí, sí. La que tenemos ahí en mente. Otra cosa. Vale, me quedo con la AK-74. Me he quitado la SPAS. Bueno, hemos pasado de ronda, ¿sí? Pues venga, vamos allá. La munición aquí brilla para uso de gente, ¿no? Aquí la muni... Uf. Igual, a mí me gustaría llevar Tital, ya. ¿Qué te parece? Ya. Speedcola, lo que hay. Vale, sí, yo... Es un par de tiraditas de caja, por eso... Pero bueno, aquí tu pelotita más o menos pega a gusto y fuera. A ver... Vale, Javier, tengo buenas noticias, eh. Tengo lo que buscaba, eh. ¿Dónde, Javier? En Spartan. Spartan World HD. Eso es, World HD, chaval. Siempre operativo. ¡Oh! Siempre operativo. Madre mía. Bien. ¿Siguiente cuánto valen? Pues no lo sé. Ojito, macho, eh. Todo lo que se va abriendo por aquí. Miniatura. Dame. Ya luego elegimos una, chica, eh. Dime cuánto que voy para allá que estoy encendido. Seis. Seis mil. Me voy para abajo. No tengo otra vida, perra, eh. Ah, yo voy a ir a tirar de alma. ¿Ah, sí? Vete ahí arriba, tú. Vale, voy para arriba. No, 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 no. No, no, no. Hay dos piezas de luz. Y una de escudo. 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 Full bala, ¿no? Eso es full bala, eh. Tengo un nip, eh. Ah, vale. Full cabeza, eh. Lo que pasa es que es un titán. Bueno, voy a abrir, ¿vale? Vale. 6000 pavazos. Y no tenemos una mierda, eh, la verdad es. A ver... Un moquero que he visto aquí en el suelo, Javier. Ojo también, 7500 en la siguiente puerta. Está el titán. El titán y poquito más, creo. Está ahí está, ¿no? Titán, vale. Bueno, seguimos sin luz. Sin electricidad, Javier. ¿Alguna pieza? Nada, no he visto nada. Aquí un moquero, nada más. Ahora dirás, ¿pero no has visto aquí...? Ah, si no podemos tomar... Claro, no tenemos electricidad. Esa era la última. Bueno, está guay. Ahora lo del Brutus, tío. Me ha desconcentrado un poquito. No sé. Lo mismo lo hemos bugueado o algo. No sé. Al morir yo, quizás, ¿no? Claro. Ha dado un... Un susto o algo de eso, tío. Ha cogido miedo. Ha cogido miedo. Ha cogido miedo, yo que sé. Vale, vale, vale. Bueno, bueno, bueno. Pues nada, Javier. Por lo visto, tío, decía el tiempo que hoy iba a caer la de Dios. Sí. Y me ha caído una puta, tío. Me parece que he oído un trueno esta mañana, la 7 por ahí. Un trueno. Pero cuando ha ido al servicio, ¿no? No, tío. Te lo juro, ¿eh? Resplandor grande que hace spawn. Y cuatro gotas, eh. Aguantamos. Y calaverga para ti, Javier. Sí, señor. Lo hicimos, eh. Para vosotros, jugadores. Eso es. Hostia, Javier. Amazon ha... Creo que ha comprado electrónica o algo de eso he leído, tío. Si no. Sí. No veas, eh. Poca problema, eh. Hostia. Ahí tienes compañía, creo, Javier. Toma, para que te quedes a gusto, eh. ¿Dónde ha salido? Aquí abajo. ¿Qué tal? ¿Está ahí o está el hombre parado? Bueno, ahora está parado. A cámara lenta, tío. A cámara lenta, tío. ¿Dónde ha salido? Ten cuidado, eh. Bueno, no me ha acercado ni de coña, eh. Vale, vale. Seguro que me ha salido. Claro, mira cámara lenta por el... Qué duro es, tío. Quiero decir, el sniper ya no lo tienes, ¿no? Hostia. ¿Eso es que ha muerto o te ha dado a un zombi una munición? No, eso... Sí, ha muerto, ha muerto. Vamos, le ha matado, de hecho. O sea, que... Se... Se movió aunque fuera cámara lenta, sí. Sí. Sí, 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 venía por mí. Ah, vale. Si no llega a estar el S... Vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Creo que me he venido corriendo. No se ha quedado parado como antes. Punto hasta tengo que darle menos mil puntitos, ¿ah? Que sí. Vale, yo creo que tengo ya para abrir. Están siete mil, ¿no? Sí. Ojo, que te confía, eh. Llevo... Sambre zombi. Vale. Llevaba, ¿no? No, llevo todavía. Ojo a la gravedad, ¿eh? Ya, eh. Una lata. Eh, detergente líquido. Ahí, ahí. Veo algo aquí, Javier. No hay nada, ¿eh? Un bidón. Doble tiro. Vaya. Me voy a ir para abajo. No hay nada, ¿eh? No hay nada. Que empiece el espectáculo. Pues nada, haciendo puntales, Javier. Ojo, advierto. Ronda 12, no llevamos bebidas, ¿eh? Ya. Somos pro. Pero hay mucho espacio, ¿eh? Sí, claro. Pero bueno, llevas ahí... Encima con el salto este que hacemos, tú. No hay nada. Tach prison. Bueno, estamos aquí concentradísimos Es que luego, tío El ir sin bebida es... Que como te peguen dos golpes Dios, si lo eres Se va a la partida la mierda, mancha Vale, voy a tirar una tiradita de caja Tengo yo al zombie que queda, ¿vale? Siguiente puerta, a lo menos 8000, ¿no? Te digo ya Dame lo mío, caja Eh, 9 Vaya mierda Me ha dado la L4, sigue Los coletes que no los quiero para nada, Javier Tío, lo siento Necesito algo para lanzar otra peli Necesito algo para decir Vale, ahora sí Y voy a tirar una, lo que sale Si no me aguanto con la risa Bueno, la de metal, va guay Vale, entonces No hemos encontrado pieza ni nada, ¿no? Qué bueno, tío Qué grande es la cueva esta de... Yo qué sé Es como inmensa, ¿eh? Sí, tío Está muerto, ¿eh? Está muerto Vale, quedamos acá, ¿eh? En algún lado saldrá Vale Vale, 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 vale Puñetera luz, tío Anda a andar a la luz Más arriba Creo que hay otra pieza todavía Sí Y mesa de crafteo Supongo Y el escudo, tío Que hoy la verás tú Y el escudo Probaste el barril luego aquel de fuego A ver si te daban No, tío Me caí y luego no voy a salir Lo fui a intentar pero me pusieron rojo y ya lo intenté Te pusieron la cara recolorada, ¿no? A caldo A caldo A caldo fino Aunque parezca mentira, ¿no? Igual como voy ahora mismo que voy a caldo fino, pues igual Es que tal bien, ¿no? Vamos a hablar Sí El logotipo también nos va a juntar A ver el Brutus luego, tío, porque ya... pero bueno Será vaciarle cargadores en el casco Sí 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 Sí, sí Pero le metió por lo menos... Cinco cargadores de la... La Galil, ¿eh? De la Galil De la Galil Ojo, veo llamas encendidas Tú eres la única que tiene llamas encendidas En un lado ¿Por qué? ¿En dónde? Ah, sí, mira No tengo ni idea, es verdad Es Sherry Vale, Sherry No me agacho, me va a dar falta Me cago en el dinero Aquí no hay nada, no hay ninguna pieza Vale, me voy para abajo, porque el próximo que ahora vas a ser tú Me voy a un par de pisitos, ¿eh? En Titanes Yo creo que aquí no te molesto Un poquito más abajo ya está A donde la cajita está, en medio Qué curioso el dato ese Tira una granada, si puedes, ahí arriba Guau, casi Eso se ha caído ahora Guau, ha flotado de gris Te he dado el saltito para tirarla No, no ha hecho nada Ha explotado adentro, pero no ha hecho nada Nada, ¿no? Vale No sé por descartar, que os sigue Has visto, tío, salen zombies de estos con la armadura Con el exoesqueleto ese, ¿no? Sí Sí Esos eran los de las misiones Sí Blintado Eso es Ehm... En el mapa de Call of War también está ¿Ah sí? Sí, lo hay blindado Tengo un zombie aquí parado en medio de las caderas, ¿sabes? Hay nada más que jodiendo, ¿no? No, no, está parado, mira, me pongo aquí delante de él Jajajaja Está buggeado, ¿no? Está literalmente parado, mira, mira para arriba Bueno, espera No puedo, estoy aquí con él, ¿sabes? De coleguero, mira de aquí Me pego ahí y no me pega, ¿sabes? Ah, mira Y poco más, limpieza Y piezo Esto es muy una puta mierda, ¿no? Ni nada Y voy sin bala de la gali, ¿sabes? Pues, para que pienses lo que tienes que hacer Tengo aquí zombies, por si quieres tirar de caja Voy... eso es lo que te voy a decir, que voy a tirar de caja Tengo la Rift, pero la Rift mata, pero no... La pistolilla esa, ¿no? Sí Dios, macho, qué fuerte lo de las llamas, ¿eh? Por algo será ¡Que nos quedarán! Más puertas, ¿eh? Mira, en la primera hay como algo brillante, tú Una luz arriba, creo, ¿no? Lo mismo es un TP Parece un TP o algo Me lo has llevado Espérate, no maté a quien me estigue mal Uah, se ha caído de la piña, tú Vale, que nada, de nada, de nada ¡Nada, de nada, de nada! Tenemos una puta mierda, Javier A mí tenía que matar a un zombie, no sé si era el último Perfecto, queda uno todavía Mira que me da Uff, la contrabandista Bueno, con unos para hacer... Nada, me quedo... Me quedo con la Rift Nada, me la llevo Bueno, pues mato entonces, ¿no? Yo mataré Sí, yo me voy a quedar aquí para sacar el arma Ojo, no sé si está la grotus ahora Nada, tengo esta hermana, vájame Voy a tener una Rift 12.000, la siguiente, Javier, ¿qué te parece? Y nosotros sin darle la luz, ¿eh? Y sin titán Y sin titán, ¿eh? Ni doble tiro, ni... Haciendo pelotica, pero bueno, mientras vayan matando las armas no hay problema Eso sí, súper concentrados, tío Sí, sí, sí Van matando Sí A ver, es que no... No se puede hacer mejor Algún x2, que no sé Yo ya voy haciendo un poquillo Voy juntando, tío Voy juntando Sí, yo junto ahora para... Eso es, eso es Yo es que tengo la MTA a tope Dios, lo que tarda esto en recargar, mancha Se hace de noche Ya les cuesta morir, ¿eh? No, yo los polo hago polvo, ¿eh? Tiene que apuntar un poquito más cabeza, ¿eh? Claro, claro, cabeza Tampoco hay armas de pala, ¿no? No Es que bueno, estando en la caja, no... ¡Ay! Como tira de gemelo ahí cuando sube Las escaleras, ¿eh? Vale, vale, chicos, tranquilidad No podemos hacer otra cosa Pero está guay, nos mola el tener que ir haciendo puntos, puertas, ¿eh? Ir sin bebidas, ¿eh? Mejorar las armas, ¿eh? Te sueltan un par de pescozones y la cagas ¡Jajajaja! Así, pescozones Con ese de pescozones No sueltan nada, ¿eh? No sueltan nada, ¿eh? No sueltan nada No sé quién es el creador Esto ya es otra historia Ah, pero no es de recarga, tío No Me quedo enganchado yo con algo Vale Lo hicimos Bueno, camino de los 12.000, Javier Para abrir Sí, sí, todo, sí Y yo de los 15.000 Sí Mientras no vayamos necesitando armas Ni nada de eso, pues... La Honey Bayer va guay, ¿eh? Mejor que la de metal, esta X Y la contra base Tiene un poco de pala, es lo malo Eso es No, pero aquí ligeras, tío Ligeritas, es lo mejor Ligeritas, es lo mejor Eh... Es lo mejor Tío, acabo de pillar una AK-47 Es una mierda, yo la tenía antes Esa es la polla, hermano Para hacer puntos Bueno, sí, sí Para que te maten Para que te maten Para que te maten, eso es Nah, pero me han pillado porque me han pillado No por... No por el arma Empieza a bajar, compañera Para que ellos empiecen a subir Si viene ya corriendo para acá, ya me revive Vale, pues voy para allá Perfecto Hola Javier, tengo que hablar contigo ¿Todo bien? Vale, me voy para arriba, ¿vale? Bien Guay, guay, se llega bien Es lo que tiene... Que no está en gameplay Luego con el brutto, a ver si me acuerdo de dejar No vale, ¿a que no? No vale La AK, ¿verdad? Sí Sí Y ahora me ha dado una pistolilla, tío Esa sí que me ha atado un tiro en la cabeza Eh... ¿Cuál es la de Serigal? La Five Seven Hostia, la Five Seven Mítica Mítica Además la tiene todo el mundo en las películas, tío Americanas, eh Todos los policías, todos los agentes del gobierno La Tito, tío Bueno, estamos abriendo ya mismo, eh Uy, me ha dado un sniper otra vez, tío Vaya ya Esto es así Javier, hasta que ella quiera, ¿no? Mira que hemos tirado y no cambia de posición, eh Está ahí estratégicamente con esta Esa... Solo tiene ese spawn Ese spawn, ¿verdad? Si no, ya se había cambiado Y está bien pesado que está ahí Tienes mucho, ¿o qué? Eh, tengo una pelotilla guapa Ah, el G de Kabun Espera, pero me voy a matar No, no, espera, espera Quedan 18 Tengo... Ah, infinita Quedan 15 ¿Qué hacemos? ¿Pillas en Kabun y empezamos con infinita? Kabun no ha desaparecido ya, eh Joder Otro por dos ahora también Vale, vale Vale, vale Estoy aquí pendiente Poderá una K-74, tío Esto es flipante Ahora sí, abro Y abierto el emirado Voy a pillar el por luego, ¿vale? Es una peacekeeper Peacekeeper, eh Va guay No, pero una... Una copeta, el arma Hostia, Javier Mira lo que se ha abierto Je Tranquilidad Vale, ya... Ya estoy Buenas tardes, Javier Bienvenido de nuevo al canal Estamos en un nuevo video de zombies Jejejeje Jejejeje Sí, tío, qué mala suerte, eh Jejejeje Para llegar a dos puntos que flipa, hermano Hostia, hermano, encima tengo que hablar Valita es lo de siempre, lo valita, Javier Bueno, a ver que se ha abierto aquí No puede ser que no haya nada, tiene que haber algo Sí, hay mesa de crafteo, Javier Ahí Ahora vamos, tranquilamente Dejamos uno y... En río En río la mierda Pues sí, hombre Aquí estamos guay, ¿no? Sí, tío Jugamos uno, de hecho ya jugamos uno que le ha parecido a este Ah, sí De plan de abrir escaleras y subir, ¿no? Ah, ah, como han puesto el lomo Sí El de Tadeo Jones No, el de... Ah, ¿cuál eres? Indiana Jones Indiana Jones estaba muy guay Ese... Hay que enseñárselo a la gente, eh Indiana Jones Bueno, Javier, se me acaban las balas, compañero Me voy a dejar... Tengo yo lo que quiera Voy para abajo, ¿vale? Voy para abajo, ¿vale? Aquí quedan tres o dos He visto alguna calavera por ahí también, tío Que lo mismo... Yo qué sé Es que tengo que tirar de... No tengo balas, ¿sabes? Está la MTA... Está seca, chaval La ha dejado seca Si es que no vale la MTA No, tío, no vale Pero bueno, cuarenta balitas, dices... Hacías punteles A ver, caja abierta Ahí está la MTA Ahí está la MTA Ahí está la MTA Ahí está la MTA A la izquierda Necesitas piezas adicionales Abro puerta Lo que tenemos aquí Lo que tenemos aquí Aquí sí que no tenemos nada El chumo Aquí tenemos el chumo No me da nada, Javier Tengo unos trapos aquí viejo Ahora me ha dado la MTA De verdad Me la quedo Me vale, tío, balas Pues... Cuando quieras, compañero Cuando usted quiera, compañero Cuando usted quiera, compañero Bueno, está la cosa tensa, ¿eh? Tengo ahí una granadita Y... dentro Dios, cómo ha suenado, chaval Un resplandor grande Hizo PUM Ya está aquí la guerra Baja instantánea Muy bien Pero no me la voy a jugar Eh, he oído... Ahí le tiene El Coca-Cola Va a correr La baja instantánea No, no, que lo aprovecho, la baja Bajo, ¿eh? Juntos, me matan los zombies Tengo piñafo abajo, tú Vale No sé si van a llegar ni siquiera Vale Algo lo hemos hecho Algo lo hemos hecho, ¿eh? Pum Píratelo Hostia, pillas Buf, Javier, me ha salvado la vida Que no me dejen, ¿eh? Vas para arriba, tú No, es que tú No, es que tú Ya hay dos apuntos, tienes Vale Cabrón, ya nos habrías dado... Nos podría haber dado muni, ¿a que sí? Sí, macho Me llevo... Un cargador de cada arma, ahora mismo Carpintero, carpintero Pues voy a carpintear las ventanas ¿Qué te parece, Javier? Carpintero 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 ¿Saca una muni? Saca una muni Javier, saca una muni Sí Con 0 bala que tenemos que tener dos armas Bueno, a veces las cosas pasan porque tienen que pasar ¿12 balas? Me quedan a mí Un por dos Que suerte La Dingo la dingo pingo ahora yo digo es 20 para arriba echando leche que tengo un por dos y no voy a matar así te da tiempo de hecho cuando parpade me lo pillo y me llevo los zombies para abajo vale para arriba para abajo compañero aquí nada no tengo balas te hubiera los tienes detrás acuérdate de dejar uno aunque sea vale tengo uno que se vendrá conmigo si ahora no salís más en cuanto mate esto 15 no sé ojo como te cuido has visto donde lo ve javier en spartan como me cuidas tu chaval yo creo que es la palabra bueno javier me ha dado ha muerto zombi pero no le mates me ha dado una raiga un tío vale y la tonson que mierda está el chungo por aquí arriba creo vale bueno no puedes abrir verdad mata si quieres mate usted mate usted a ver que yo he visto por aquí una de la calavera no se puede craftear nada todavía verdad 13 500 tú nunca has ido a abrir que va nos falta una pieza si esa es la mesa del escudo nos falta una pieza vale vale pues seguimos estrategias a ver ojito ronda 19 ronda 19 sin bebidas chicos un gran reto va está aquí el 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 vulture sigue sin estar la corriente ni ni pieza ni nada no pues sabe que es lo que pasa hace el puntito eh a quedarnos sin bala y a comprar el arma ojo eh buena torpita jajaja me ha saltado uno muy hibli que yo me acabo de hacer no madre mía 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 no 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 ojo les cuesta morir eh jajaja que va buena cara depende delante ojo es una torsson de 20 balas de mierda pero bueno ya que si la he sacado pues a ver tengo la raigan también pero en la mesa no podré dejar la raigan me la deja bien jajaja la arma maldita voy a acostumbrar a disparar cerca y ya está si ni matar cerca si con el chungo si puede deberías de subirte ya para arriba espera que voy a tirar de caja a ti ah bueno claro yo de la bingo tengo ya ya está seca 80 y 80 está seca bueno lo bueno es que con la raigan si mueren no hago tantos puntos pero bueno vale saca varias cosas ahí vale de lujo acuérdate de recargarte el arma que esta la mano es para que te tengo un cargador La tengo, la tengo, estoy tirando a la caja. ¡Oh! ¡Oh! El rifle que me ha dado, tío. Mono. Lo que soy. Venga, la Galil, me vale. Empieza la fiesta, Javier, otra vez. Bueno, la siguiente ya serán 20.000 puntos, quizás, ¿no? La Galil sí que parte cabeza. ¡Qué va! Serán 15.000. Si la que viste yo haría 15.000. Si la que viste yo haría 13.000. Yo voy subiendo. Vete viniendo. Vete viniendo. La Galil va guay, ¿eh? Si, si, la Galil va guay. Menos agujero hay aquí, he hecho. Ojo, que lagazos, tío. Sigo subiendo. Voy subiendo. He dejado algún tullido con el Ray Gun, en plan... Tengo monos, ¿eh? Vale, todos abiertos y no teníamos nada, ¿no? A ver. Que teníamos una mierda. Ah, el chungo por ahí. El chungo allá abajo y aquí el Vulture. El Vulture. Y nada más. El Vulture. 15.000. Ojo, ojo. Ojo, ojo final. Ojo, ojo. Ojo, Javier. Poca broma. Tenemos una calavera aquí. Ojo, ojo, TP. Ala, ala, ala. El final del mapa 35.000. Estás TPado. Si, he saltado todos. Vale, vale, vale. Ya he visto el TP. Vale, he dejado uno para que montemos la electricidad. Y encima me ha costado 500. No jodas, eh. Vale, yo no tengo ningún zombie. Hay aquí 14 tumbados. El final del mapa está por aquí, pero... Bueno, pues fácil y rápido. ¿Qué ha sonado ahí abajo? Nada. Lo mismo es para ir al Pagapunch. Te lo digo para... No, no, quédate abajo abajo. ¿Has visto el TP? A ver si se ha activado. A ver si puedes ir a Pagampuchear. Salta por el TPS. Vale. No, no, pero es que tienes que saltar por el de abajo. Aquí le ha activado el link. Que saltes por el TP. Te pagas 500 y te lleva hasta abajo. Que no, tío. No tengo dinero, Javier. Esto. Que no tengo dinero. Es que la pieza va a estar donde el Pagapunch, ya verás. Mira, ¿has visto el final del mapa aquí en la calavera? Vale. Ahí está el final del mapa. Y la pieza... Tío, macho. La pieza de electricidad tiene que estar allí en... ¿Dónde está la máquina de la luz? Pues en el Pagapunch, Javier. Madre mía, David. Pero salta para abajo, tío. Hay un 900 que va a matar y lo va a hinchar a punto, hijo mío. Dale, que pega, Javier. Mira. Uno. Vale. Te ha llevado a un mundo ideal, ¿a que sí? No, si estoy aquí. Ah, que me estabas esperando. No, joder. No me ha llevado a ningún lado, así que te pegase por el de arriba. Vale. Porque la mesa de crafteo sigue igual, ¿no? Vale. Necesitas piezas adicionales. Vale. 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 Bueno, ya salen. Ya salen a otros sin luz, tío. Aquí esta la pieza del escudo. Ya le puedo montar el escudo, creo. ¿Estaba en el paga punch? Si. Vale. ¿Se podrá montar ya? ¿Dónde se monta la luz? Eso es una buena pregunta. Bueno, yo de otras formas me voy a montar. Es que no podemos hacer nada. ¿Está aquí abajo? Tengo Kaboom, ¿quieres que lo pille? No. Vale. Estamos de acuerdo. Vale. 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 La verdad es que sí, tío, que se hace un punto más o menos fácil, tío, porque voy con la reina, que no tengo balas de la galea. Van a por ti todo, eh, cuidado. Vale. Voy a subir arriba un momento. ¿Se lleva sangre? Sí. Perfecto. Que venga. Te auto-lleno a tu jefe. Quiero que pille la pieza, David. La de la luz. ¿Sí? No me va a costar la vida, pues eso. Subo, 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 subo. ¿Subo? Vale. Creo que la he pillado, pero no sé dónde fue él. Porque el escudo... ¿Dónde el escudo a lo mejor? He pillado de la pieza. He pillado de la pieza. Había una cajilla rara ahí al lado de Koza, que sí. A ver, el escudo está creado y lo puedo coger. Vale. Entonces tengo aquí un montón... Ah, vale. Espérate, te hago esos tuyos para que lo remates. Mátalo si quieres, Javier, a todos esos. Tengo aquí yo... Una buena tropa. Vale. Eh... Voy, voy para arriba. Voy, voy para arriba. Ah, el escudo es el... Está bien, hombre. Cogido está. Vale. Ahí hay un montón de cojos ahí abajo, ¿vale? Vamos a hacer... Voy a hacer ahora después el TP. A ver. Aquí he estado al final del mapa. Aquí hay un muro que no se rompe, hay un muro ahí un tanto curioso, ¿no? Espera, que me voy contigo al Pagapunch. Dice, ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Pues ya está, tío. Nos vamos, ¿eh? No sé qué hice por el de arriba. ¿Ah, por este no vas a ningún lado? No. No, ese es el Pagapan de Quino del Toten, tío. Te ve allí, luego te vienes. Lo que tienes que hacer es subir por el otro lado haciendo lo que yo, mirando las paredes. Oigo, cocina. Sí, porque es lo que tú dices, nos falta una mesa para craftear la electricidad o es eso, ¿a que sí? Venga, pues, nos ponemos a ellos. Que no nos faltan piezas, nos falta donde poner la electricidad. Sí, claro, donde hacerlas. No nos falta ninguna pieza, tenemos esto. La has cogido tú arriba, tío. La tengo, Javier. Bájate a... Stamina. Stamina pop, pop. Está, gracias a lo. ¿Tú te crees? La cajita esta. De mierda. Joder, enfadé. Joder. Bueno, aún así la pieza estaba ahí arriba, ¿no? Vale, pues, jeez. Pues empieza la fiesta, Javier. Es importante, importante. Importante tirar de caja una vez. Y siguiente titán. Importante el titán, ¿no? El primero es titán. Y el segundo es el de recargar. Y el tercer es el de correr. Javier, me vale otra vez. Venga, pues ya está, ahora para pillar. Pues empieza la fiesta, ¿no? Doble tiro, no sé. Yo creo que no me voy a pillar, ¿eh? Yo creo que hago más puntos, ¿eh? Va, estoy titán. Daikiri sí me interesa también. Bueno, la Huni Bayer tendrá Daikiri. Funcionará el Daikiri. Lo sabremos. No sé, la Galil sí. En la Galil sí, ¿verdad? No, tío. Mi cuerpo me pide... Javier, ¿sabes qué? La... La que no me mata, tío. Con la puta Raygan. Espérate, espérate que me la pillen. Esa está aquí arriba. Estaba aquí arriba, creo, ¿no? El chugo, sí. Ah, aquí está. Por ahí, a este lado, aquí. Pues dale, que pega. Pues nada, tío. Ya has visto. 35.000 punteles, Javier. Hemos conseguido ver el final. Ojito. Y no, la miniatura va a ser esta. Espérate, voy a subir una más. Ahí, es que veo a la gente lo largo que es. Perfecta. Esta va a ser, ahora sí. Bueno, chicos, pues vamos a ver si terminamos, ¿eh? El comienzo del fin. Sí, tío. Se han encendido las torres de aquí arriba. Habrá que apagapuchear por lo menos un armito para verlo, ¿no? Que empiezan a venir. Vamos a ver cómo se va a ir animando la cosa. Hostia, máquina de muerte, Javier. No te lo vas a creer. Mira. ¿Te los mato? No. Ya, 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 no sé. Sería una guarrada. Pero máquina de muerte, la primera, ¿no? Lo mismo empieza a dar ahora cositas, ¿eh? No has visto chicles tampoco, bueno, no creo, ¿no? Esperamos, aún así hay que ir a... Yo tengo que apagapuchear para ir a verlo. Y apagapuchear, para ver el camuflaje y todas las historias. Apagapuchear es mejorar, chicos, por si todavía no... Apaga 5.000 para meter y para ti en la vida. Ay, no. Hostia, toma, juro. Suéltanos ahí por dos, díselo, Javier. Que todo lo que nos ha dado... No jodas, hostia, tío. Yo quiero un por dos, tío. Sería la clave ahora. Y estos desconfigurados, ¿dónde van? ¿Van para arriba? ¿Eh? Hay dos que son desconfigurados y van a por ti. Ah, me parece bien. Ah, míralo, chaval, en verdad. Pues... Sentirán una pequeña atracción sobre... Vamos, mía, para ellos. Vamos, puntitos, 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 ¿eh? Sigue haciendo puntos, ¿eh, Javier, que te va a tocar a ti? Ya, ya me hacía una cuenta. Y... Ya cuando apagapucheemos nos metemos arriba. Yo creo que ahí nos van a venir. Tengo que apagapuchear por lo menos una vez. Sí, 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 por supuesto. Por supuesto. Te digo, son treinta y pico mil. Dejamos un par de ellos a tres. Estoy subiendo, ¿eh? Vale. ¿Quedan estos dos? Perfecto. Hola, corazones. ¿Puente, vente o no? Voy, 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 es verdad. Y si mueren, pues que mueran. Corre. No se da así a subir de las escaleras, Javier. Dale, que pega. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos a apagapuchear! Uf, no sé. Ha quedado uno. No, le he matado. Allá voy, compañero. Hay WIDOS WINE ahí. ¿Para qué se puede pillar? No tengo papi. Vale. 50 balitas. ¿Habéis visto, chicos? Una tele, unos altavoces, una discoteca. Está guay, tío. Aquí la pieza. Vale. ¿Cuál era? ¿La cuadra grande? No, la de la cara. Vale. Ojo, 111 zombies. Vale. ¿Nos vamos yendo para arriba y nos matemos ahí en el TP? Están todos ahí arriba, ¿eh? No, porque se ha pasado la ronda. No, porque se ha pasado la ronda. Ah, bueno. ¿Han visto de lanzamiento? Me ha visto de lanzamiento. Mira, te presento otro. Madre mía, pues tira otro, Javier. 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 una bebida así que me parece bien además si te toca a ti porque yo me lo hice la última vez es verdad venga pues no se hable más no se hable más javier no sé yo ya pulito la pasta ahora y tan recarga y tiene la cabeza es clave hostia recarga si me falta a mí si no porque si al final no no nos metemos ahí a donde yo te digo entonces me tengo que comprar la recarga porque ahí sí que no pues si la recarga sitio y la viuda la vida es clave también hombre me gusta lo que veo javier vale pues tú vas bien con balas tiene doble tiro esas cosillas tengo ya las bebidas que tenía antes y yo así y eso también tiene que matar perdón bueno pues vamos para arriba a ver si llegamos pues esto puede ser que se lee javier si sale hasta que llegue caro no salimos que fuera con el blanco dos tío clavar el escudo dios ya ves bueno aquí estoy nos planteamos aquí el toza tenemos que haberlo activado claro pues si hay que salir pitando se nos lia los tpeamos recargo la misma vale dispara perfecto así podemos salir ganamos terreno y empezamos recargo 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 me está pegando sin cabeza recargo voy 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 a ver ahí está ahora son hace el punto vale espera te cargo no me mola nada no tengo armas doble tiro tío no tengo balas no tengo balas salgo me siguen no nada si llegas tú javier no ves uff me falta la munición tío si había munición si llegaba eso es lo que joroba que sí me puedo mejorar la galil también voy a activar el tpe bajando vale quedan esos 8 a ver yo es que a ver la dingo si va guay tío que lo tienes que hacer tú javier como lo ves tienes más puntos al fin y al cabo los dos tenemos que comprar y mejorar si nos metemos aquí aguantar vamos a hacerlo prácticamente a la par claro porque tenemos que matar los dos si no matamos los dos uno solo nos da bastante tío yo claro yo importante tengo que sacar un arma la reygan tampoco mata de una lo único que puedo hacer es tu jirlo y darlo tengo un por dos que putada de hecho fíjate me estoy quitando una mejora y a gastar cuarto después de la 5 7 me da una z no sé qué no sé cuánto no puedes tirarte caja ahí a la vez estoy matando me acaban de llegar javier compañero la banshee me he quedado sin cuartos tío y se encarga le learning déjame una por lo menos para mejorar tío lo voy a ir al nil ¿qué le tienes? ¿bajo o qué? yo creo que no yo creo que la clave para tantos puntos es llevar doble tiro tío no lo hacen a la reygan tío no llevo doble tiro o sea no me lo he querido comprar por eso hola compañero hay otro ojo me he quedado pillado vale me le llevo este yo para arriba vale hay uno sin casco tengo balas tío que dan daño quedo sin balas de una ojo ojo javier vale 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 uno muerto y no da bonificación vale no no me he quitado el casco no tío venga ya vaya tela tío se ha quedado el bicho como con una textura invisible tío si aparezco en esta esquina ¿sabes? estaba aquí en el medio madre mía un gubazo de mierda si no allá voy compañero estaba en el medio y apareció de rodillas en una esquina ¿a ver cómo te explica eso? estoy sin balas de nada ahora mismo voy en brava tengo que hacer TP y mejorar la galiente y mejorar la para tener balas ¿no? vale estoy bajando ya para ir a por aquí cuatro veces ya esta partida me voy a poner el récord a ver no pasa nada javete esto es una mierda y las veces que salvan las partidas que me matan a mi y la salvo estoy esto es zombi voy a poner el fucking bruto no le matas mátale tu toma mátale tu porque si no me mata la espalda es que no quiero mejorar es que no quiero mejorar hasta que tú nos pilles hasta que nos mates murió nada arma máquina de muerte píllatela vale pilla tu voy voy yo vienes a 18 mato alguna si 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 pues no por mi no me puedes matar todo yo voy a TP me hace a demorar vale y ya te pones a hacer que los puntos eh tienes ya 16.000 quedan 7 un pullio pero estoy sin bala eh un tiro voy a tirar de caja para no gastar los 5.000 vale con nada que me de una de balas te parece javier hazlo como quieras así tu por lo menos para salvar la partida en caso de que yo caiga sabes tu también va eh matando venga va 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 venga va va yo te hago bola y los matas tu claro es que entre que tengo que tirar de caja hasta que me de una de bala eh y luego mejorarla tío la red de mierda la lamento ostia lamento esa es la de la galil ah pues esta en inglés lamentación la M grande mierda tío tío estás quedado a 0 Javier tu que mejor dicho eh da la cuenta eh ven la MP5 ahora te hace puntos también a casco porro mato vale acuérdate de salvar la partida Javier si si sin bala me voy a salvar mucho ah bueno pero la has mejorado la esta no? a ver si si vale perfecto vale suba usted cada 14.000 el reto son 15.000 más no? listo dios ya ves chaval una horita de vídeo eh Javier pero no es que hayamos tenido opción de hacer más puntos que esto es así sabéis de hecho yo mira voy sin doble tiro osea que es que no puedes entre que vas abriendo y tal hay mucha bebida y solo llevo 4 eso es eso es solo bebida tienes el escudo verdad Javier? si vale a ver con el de correr ya otra cosa ya es otro cantar verdad? hacer pelotas si vale bueno tu has empezado a hacer pelotas también no? pues venga los matando ahí a tope eso es vamos a matar yo voy a disparar a hacer puntos eh por bulto con la mp5 no puede chaval eh por lo menos para amortizar los 950 que vale ya está casi seca vale me vale me vale tirando de caja Javier venga si suerte una de bala eh venga me vale esta también hace es la Thompson también hace puntos voy para arriba eh que si a ver si me siguen seguidme chicos seguidme buen trabajo Javier Voy a subir un peldaño, ¿vale? Digo, ¿a qué tienes para entretenerte? Hola Sí, porque como no los mato, ¿sabes? Pues es la clave Yo mientras me sentaré aquí en el banco Vale, vale, vale Vale, vale, vale El final es lo de sí, pero hay que estar pendiente de sí, tío Y estrategia, así, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver Tiendo bolita, muy bonito Tío, ni un puño en tener alguno Vale, voy a limpiar un poquito con una máquina de muerte, ¿vale, Javier? Eso hace punto, tío Vale, es que no tengo balas, entonces... Vale, yo solo mato los que me aparezcan Tirando de caja estoy Vale, 26.000, va bien, ¿eh? A ver si hay suerte, por lo menos Algo con balas, ¿eh? No te digo que los quiera matar Algo para poder... No, algo que es una mierda y lleva mucho a par Vale, o sea, la Honey Bayer esta que me ha salido cinco veces Vale, ya empiezo Mira, que vamos bien Hemos tenido suerte en estas tres últimas tiradas Que no eran armas para matar, pero... A ver... Yo creo que lo hacemos en esta, es 25.000, terminaré con 29.000, creo Si no nos da por dos Vale, meto por mi derecha Perfecto Ya, medio por tu izquierda, pero bueno, da lo mismo, eh Perfecto Por eso, porque lo sabía Javier, te conozco Te digo, por la del sepa se vaya por la izquierda, eh Seis... Seis... Seis zurdos, si lo sabes Y más buena gente que todas las cosas Sí señor, Javier Aquí lo trae Ojo, 27 Javier, estamos a puntito Ya, eh A ver, cállate En esta lo hacemos, eh A ver, cállate Si, digo que si En esta lo hacemos, eh Y además el tío se no trae el DJ aquí, digo Ya lo ya lo tiene Lo tiene ¡Hala! Ya está Son 30.000 con... ¿30.000? Son, no 30 y pico mil Nada, vente aquí arriba Nos encerramos Matamos todo lo que hay de limpieza y... Estoy sin... Sin balas en la Honey Bayer Pero tengo la... Sí, sí, lo hago Tengo la Raygan Voy para arriba, Javier, eh Tiene ya de sobre, loco ¿Pero? Sí No, 35 35, 35 Pero creo que te digo que... Aquí tengo unos pocos Mátate lo que tienes ahí Vale Ya voy con Raygan, eh Pero la Raygan no lo va a hacer, eh Ni de coña, ¿no? Pues venga Una tiradita Sí, porque así lo hago en esta ronda Así Es la clave Claro ¡Ey! ¡Lanzado! Ojo, vamos aprendiendo ya, eh ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Lo has ido con el...? ¿Lo has oído? No Con el chumbo, ¿no? Eso es Eso es Y con la viuda, poca broma también Venga Venga, me vale una MPL, Javier Voy para arriba De hecho, voy matando esto, eh Ojo a la MPL, macho Que bien nos viene cuando hacemos los gustos en esos, eh Bueno, vamos a ver a Castillo, eh Ya, por eso te lo digo, que bien nos viene, eh Ya a la vez Ya a la vez Ya a la he dejado seca, Javier Jajaja Al cero Tira otra vez de caja Sí, 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 sí Es lo único que podemos hacer, yo creo Vale Bueno, ya podemos empezar ronda aquí, o sea AK-70 ahí, no, no Con esta ya termino Si esto no mata, eh De hecho, otro patito han tirado por un saldante, eh Sí Claro, también íbamos sin bebidas, eh Tienes que escarbar aquí Yo creo que los que hay aquí arriba aquí tengo yo Quizás los 30 que hay Andas tú allí 4 o 5, ¿no? Uy, no tengo que me ha salido Yo como los vi matando Tienes cada zombi es un cargador, KB 20, 20 para acá Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí 35, ¿cuántos? Solo, ya está, ya tiene Uy Uy, Javier Sí, pues parece que lo hicimos Ojito, eh Vaya custom, tío, eh Me cago en la madre que lo parió Pero está muy guapo, eh Cada vez como todo Muy tenso, no te puedo relajar Nada, eh Ni un pelo ¿Eres sin bebidas, macho? Hola, compañero Yuhuuu Sí, bien He de reconocer que se me ha hecho un poquito pesado Sí, pero porque... Se me ha hecho un poquito pesado No daban munis Eso es No daban munis, tío Y pesadito Bueno, al final como siempre una gran victoria, Javier Una gran victoria Claro que sí Bueno, pues chicos Ahí lo tenéis, Javier Perfecto Otro más Otro más Y vamos sumando, eh, compañero Otro más Y vamos sumando Otro custom hecho ahí Otro con el canal Qué espectacular Espero que te lo hayas pasado muy bien, Javier Espero que os haya gustado, chicos Y ya sabéis Nos vemos en un próximo vídeo Chao